Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Consejo de la Judicatura informa El doctor Carlos Ramírez fue elegido presidente de la Corte Nacional de Justicia. El Pleno del Organismo se reunió por primera vez la tarde del viernes, un día después de ser posesionados en sus nuevos cargos por el Consejo de la Judicatura. El flamante presidente de la Corte pidió a sus compañeros trabajar en equipo y ser parte de la transformación del sistema judicial. Tenemos el reto de cambiar este modelo de administración de justicia preponderantemente positivista, que se juzga al juez a un modelo de administración de justicia humanista que no se juzgue, no sé, al juez con ese positivismo. Que modelo que tiene que desarrollarse con base en la interpretación y aplicación de los principios constitucionales que conlleven a la efectivización de los derechos contemplados en la Constitución y en la ley. Tenemos el reto de cambiar, hacer el cambio institucional de la justicia bajo los ejes que ha propuesto el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura, por una justicia oportuna y transparente.